que pasa que tan nuevo vídeo por aquí hoy voy a preparar la bici para la ruta de semana santa para la ruta del castell de Xion así que nada reponer líquido en las ruedas tubeless colocar presión correcta la amortiguación repasar todo el tema de tornillería y bueno colocar un cable para el tema de carga del GPS del Garmin que no quiero quedarme sin batería y lo dio con conocimiento de causa porque en una ruta que hice de 8 horas aproximadamente llegué a casa con un 3% quitando todas las conexiones así que nada en esta ocasión me llevo la powerband y tendré cuidado en ese aspecto un poquito de aceite también en la cadena un poquito de aceite también en los puntos de giro para que no hayan ruido durante toda la ruta y nada vamos a ello lo primero es reponer el líquido el líquido sellante de la rueda tubeless en la parte de atrás llevo el líquido de raíz y en la parte delantera el X-Sauce y bueno lo tengo en cuenta así que es importante no mezclarlo para que sea totalmente efectivo ya aprovechamos para limpiar el obús que no se quede construido agitamos bien el líquido y nada para dentro más o menos 60 mililitros un poquito así y y ¡Suscríbete! 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 El domingo pasado tuve una caída en el Calliners y me quedé sin tapón. Así que me toca poner tapones nuevos. Este fue el que perdí. Hay que llevarse un tapón, que es muy peligroso el sin tapones. Como la ruta es larga, me llevaré también la powerband e iré cargando también el GPS. Este es el soporte de la linterna y me permite poner el cargador. Aquí en el soporte, en la potencia, sería imposible. Aquí, perfecto. Entonces luego ya puedo colocar todo esto hasta donde tenga la powerband. En esta ocasión me voy a llevar en las mochilas más barritas que en otras rutas que he hecho de larga distancia. Bueno, me llevaré todas las barritas que tengo por aquí. Esta es bastante buena. Me llevaré geles también para reponer, que van mucho más rápido que las barritas. Y bueno, me llevaré también dos bidones de agua y en uno de ellos pondré sal en minerales. ¿Y qué más? Chaleco por lo que pueda pasar. La gafa fotocromática. Un par de bidones de agua. Dos en la bici y uno en la mochila, que no quiero quedarme sin agua. Un candado también, por si en el hotel tengo que dejarla en algún sitio que no la pueda tener a la vista. Importante. Cinta aislante, que no la suelo llevar en la bolsa del sillín. Y en este caso creo que la voy a echar también. La powerband y nada, todas las herramientas que ya llevo de por sí en la bolsa del sillín. Por lo tanto creo que con esto lo meteré todo en una mochila de espalda. Un bocadillo para comer a media ruta. Y con eso supongo que tendré más que suficiente. Y es mucho, pero en ciertas ocasiones lo he pasado bastante mal y esta vez no quiero pecar de que me falte comida. Así que esta vez prefiero ir con la mochila llena. Y con el tema de ropa, con el tema de ropa esperaré al miércoles a ver qué temperatura hace por Lleida. Y posiblemente vaya de largo. Seguramente la braga de cuello, por si hace frío también por la mañana. Luego me la puedo quitar. El chaleco, que también es muy bueno para esta época del año. Y nada, casco como siempre, por supuesto. Y bueno, en principio creo que ya estará todo. Así que nada, si creéis que me falta alguna cosita, dejadlo aquí abajo en los comentarios. Y lo tendré en cuenta. Esto ya está a punto. A punto de caramelo. Y nada más ciclistas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, like. Y nada, un saludo. Y como siempre, a seguir pedaleando. Esto ya estáondas. Gracias por ver el video.